Camaradas, chequen la nueva tarola que me llegó Notama Metalworks De acero, completamente negra Los Lux Los Lux Hasta el Este Completamente nueva Así que quiero que vean la La maquinaria Muy bonita Completamente nueva Así se ve como una Como una araña DW La base DW Chequen, ahí si Les interesa Completamente nueva Completamente nueva La base DW La base DW